La provincia de Granma se recupera de los daños ocasionados por las intensas lluvias de la semana anterior. La comisión de trabajo enviada por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel, se mantiene junto a los granmenses frente a las drásticas y severas afectaciones del cambio climático. El jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central del Partido, Félix Duarte, y el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, intercambiaron con productores y con todo el sistema de la agricultura en el municipio de Bayamo, uno de los territorios con significativas inundaciones en varios cultivos a punto de cosecha. El jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central del Partido, exhortó a suplir con la siembra de cultivos de ciclos cortos, las producciones dañadas dirigidas por especialistas en compañías de políticas bancarias para resolver los pagos, y Del Sigma como rector de la política de la ciencia. Por su parte, el ministro de la Agricultura explicó la urgencia de convertir las estadísticas frías de los informes en efecto y no en causa, priorizar la atención a las necesidades diferenciadas de los obreros antes de exigirles los resultados. Los productores, a su vez, plantearon inquietudes y preocupaciones al tiempo que proponían variantes de soluciones inmediatas para cambiar la existente realidad. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.